Buenas tardes a todos, nos encontramos en una nueva edición de Cambio de Paso, desde acá desde los estudios de Live Dinner, un programa pura y exclusivamente dedicado al rugby y con mi compañero Francisco Molinari. Acuérdense que nos pueden ver desde todas nuestras plataformas. Instagram, Facebook, la página de Live Dinner que es livedinner.tv. Twitter. Twitter también, es verdad. Y hoy tenemos un gran invitado, ¿no? Sí, un gran invitado. Y además amigo. Nuevamente, se puede decir que es amigo. Sí, obvio, obvio, se puede decir que es amigo. Vos tuviste la posibilidad de compartir algunas canchas con él, pudiste jugar. Sí, jugué con él, gran jugador. Nunca me pudo pasar. ¿No? Muy lento, pasa que vos son muy rápidos. Me encalaba para Cambio de Paso, justamente donde se llama, y siempre lo canchaba. Es que tengo buen timing. Es verdad. Y es un personaje multifacético, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿No solo jugador de rugby? No solo jugador de rugby. Increíblemente. Bueno, nos va a sorprender, nos va a sorprender entonces. Nos va a sorprender y nos va a contar historias. Esperemos, ¿no? Seguro. Y esperemos que en el juego le gane a Feli. Feli va arriba, me parece. Y una modificación, en este caso especial, por su condición de multifacético. Bueno, nos vamos a presentar. Nació en 1992, en Barcelona, debutó en primera de los 18 años. Igual que Felipe, mirá. Igual que Felipe. En 2014 debutó con la selección española de 7. Y en el 2017 debutó con la selección española de 15. Mirá. Estuvo unas olimpiadas. Olimpiadas. Muchos deportistas. Así que me imagino que hay mucha gente que ya lo conoce. Series mundiales, no sé cuántas, pero varias. De hecho ahora es un poco de su presente. Y además se graduó como comunicador audiovisual y dirección en fotografía. Increíble. Así que es un ejemplo. Increíble. Multifacético. Vos lo dijiste. Increíble. Corre ustedes, Joan de Saza. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Estás con ropa deportiva. Sí, sí, sí. ¿De dónde vinís? Vengo a entrenar. Mirá. Estamos preparando ya la siguiente serie y aunque estemos en casa nos toca hacer un poco menos mal. ¿Hace cuánto tiempo fue la última serie? Volví hace un par de semanas. Y pues ahora estamos cada uno en su casa. En el mes nos dan como dos semanas libres para poder estar con la familia y tal. Pero aún así nos mandan trabajo y cada día tenemos que entrenar y todo eso. Un trabajo todos los días. Todos los días, sí, sí. Todos los días, sí, sí. Todos los días. Preparación para el próximo viaje, digamos. Próximo viaje que es este domingo mismo. ¿A dónde? Vamos primero a Madrid a preparar un poco el torneo y luego ya cogemos vuelo a Las Vegas y a Vancouver. ¿Cuánto tiempo preparan los torneos por lo general? O sea, ¿cuánto tiempo antes? ¿Entrenamiento? ¿Se juntan? Nos juntamos una semana antes de viajar. Preparamos la semana... Bueno, estamos esta semana entrenando en Madrid preparando cuatro cosas tal. Luego viajamos una semana antes por tema de jet lag y todo esto para acelerarnos un poco al sitio. Y luego ya llega la semana de torneo y fin de semana. Qué bien. Sí, sí. Bien. ¿Y cómo es jugar un torneo en Las Vegas? Me imagino que están en un lugar donde tienen que ser profesionales deportivamente, pero es la ciudad más delirante del mundo. Sí, sí. A ver, aunque viajamos a sitios guapos, eso no se puede negar y vemos mundo, al final tampoco tienes tanto tiempo de... Libre, ¿no? ...de hacer tus cosas. O sea, igual estamos siete días, tenemos solo media tarde o un día como mucho entre... juntando horas entre la semana y hacemos lo típico de... Que se tiene que hacer en el país. Visitar el lugar, claro. Turista. En Las Vegas, pues, evidentemente, puedes jugar al casino y te vas a los laurels, poco más. Bien, claro, claro, claro. Y después del último partido, por ejemplo, del último partido que se juega en un circuito, ¿cuánto tiempo para volverse? O sea, normalmente, bueno, normalmente no, es así. O sea, son dos semanas, la primera semana es en un sitio y la semana siguiente en otro. Son torneos que van de dos en dos. Entonces, al primer tiempo de semana, cuando terminas y al día siguiente te vas. Y cuando termina el último torneo, pues, igual estás un día o un día y medio en función de cuando tengas el vuelo y vuelves. Pero no, o sea, no te queda... No tenés mucho tiempo libre después del último partido. Igual a veces nos dan libre como tres días de descanso, una semana y la gente, pues, se queda un poco más, hace sus cosas, pero luego hay algún... No sé. Como vemos, bueno, acá se puede... ¿Este partido estás jugando o no? Sí. Muy bien. Como vemos, hay mucho espacio. Así que... El dos, perdón. El dos, el que metió ese tremendo tackle en punto... Sí, acá está, sale, acá está, sale. Placaje, perdón. Placaje, placaje. Y casi pescada, pero bueno... No, mira, ahora un gol de... ¿Gol de... Gol de... No, yo creo que no es golpe de castigo. No, el primero te lo logró. Mira a favor, eh, a favor de España. Pero, ¿qué tal hay que golpe de castigo? Esto es el fin de semana... Bueno, hace dos fin de semana, sí. Bien. El último torneo. Y es una intensidad muy fuerte, me imagino. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es una pretemporada, digamos, a lo que es un circuito? Los deben matar, me imagino, en cuestiones físicas. Así que, ¿cómo sería? Pretemporada, pues, lo que solemos hacer nosotros, no sé cómo trabajan los demás. Nosotros nos contamos un mes entero, suele ser en Sierra Nevada, que es un centro de alto rendimiento que está en Granada, en altura, por la cual cosa entrenas con menos aire, menos oxígeno. Ah, bien. Y eso ayuda, después, cuando bajas, glóbulos rojos, no sé qué, algo que no entiendo muy bien, pero que bajas que estás mejor físicamente. ¿Y lo sentiste realmente eso o no tanto? Bueno, yo creo que se nota a corto plazo. A corto plazo. Sí, o sea, no tenemos ningún tipo de control, o sea, en plan estricto, que nos dan dieta y tal, pero cada uno sabe un poco lo que tiene que comer, si puede comer más o menos, ¿sabes? Yo si como más de la cuenta, pues me pongo como un... Acá, la producción me dice que, bueno, lo que me anotan acá, me dicen que tu verdadera... que vas al gimnasio, básicamente, no para estar bien físicamente, sino para que se te noten las venas. No, venas. No, no, no te venas. A ver, lo bueno es que cuando empecé, antes, cuando no jugaba a 7, mi tendencia era ponerme grande, ¿sabes? Y entonces, cuando empecé a jugar a 7, descubrí el mundo del gimnasio y de ponerme fuerte, ¿sabes? Y descubrí que me salió... ¿Cuántas mangas tienes? Bueno, a algunos les salen más que a otros, ¿no? Yo descubrí que me salía en algunos sitios. ¿Y te gustó? Y quisiste que se embarquen más en esos brazos. O sea, más que el rugby y tal, lo que me motiva ir al gimnasio es que se me salió en toda la vena. Que se note más la vena. Bien. O sea, la verdad, bien la producción, ¿eh? Bien la explicación de la producción con las venas al detalle. Al detalle justo. Y cuando no estás en estos circuitos, ¿te cuidan mucho con las comidas? Ah, sí me cuido. Me cuido en casa. O sea, ¿cómo es sano? ¿Cómo bien? Bueno, algún que otro permitido podés llegar a tener. Sí, sí. Puedes estar acá abajo. Un permitido podés llegar a tener. Ayer fuimos a cenar. No, que no podés estar bien el entrenador, boludo. No, no pasa nada. Carne, proteína. Ayer, yo solo comí carne. ¿Con ensalada? Todo el mundo con milanesa. Ah, es verdad. El mundo se comió la misma. Milanesa, frita. No fue mi caso. Yo tampoco. Yo ensalada nada más. Yo una siso. Sin pollo. Sí, sí. No, a ver, algún día habrá que salir a comer, ¿no? Obvio, obvio, obvio. ¿Qué equilibrio? Qué equilibrio, qué equilibrio. Bueno, la preparación que tienen siempre en los Seven, la repiten siempre en el mismo lugar ahí donde nos contamos recién, o van variando? Normalmente es en Madrid, porque es la capital de España y así todo el mundo se junta allí, ¿sabes? ¿Y dónde está el centro de alto rendimiento? Bueno, uno de los centros, pero es el centro donde más solemos ir y al final es el punto de encuentro, o sea que sí. Bien, él, bueno, unas olimpiadas, o sea, ¿qué año fue? 2016. ¿2016 qué edad tenías? Un mundo distinto debe ser, unas olimpiadas, distinto a cualquier otro torneo que hayas jugado, o sea, circuito, o sea, de 15. También te digo que a nivel de, cuando estás ahí, o sea, bueno, por experiencia personal, evidentemente, seguro que toda gente no, pero yo cuando llegué allí, no fue lo que más me impresionó de todo el año, ¿sabes? Lo que más me gustó del año de clasificación de las olimpiadas fue el torneo donde los clasificamos, a nivel de motivación, de no saber lo que estaba pasando y al final entenderlo y tal, fue como mucho más subido en ahí que en Río. ¿Es un torneo especial para la clasificación de las olimpiadas? Bueno, es un sistema que este año concretamente se está volviendo a hacer, porque este año es clasificador yo también, y es que los cuatro primeros de las series mundiales, van directamente. Bien. Entonces, los demás equipos compiten en su continente, cada uno tiene su torneo, en ese caso nosotros europeo, y del europeo, el primero de Europa y el primero de América tal y cual, van... Clasifica directo. Clasifica directo. Las olimpiadas. Y dos, tres, o sea, segundo, tercero, de todo el mundo, tienen una repesca, un preolímpico se llama, el año que viene, un mes, dos meses antes de las próximas olimpiadas. Y ahí solo hay una plaza. ¿Con quién se jugaba en esa plaza? Nosotros, o sea, nos tocó ir al Preolímpico del 2016 y nos jugamos la final contra Samoa. Y fue épico porque ganamos ya con tiempo cumplido. Fue todo como... De hecho, semifinales de final la ganamos con tiempo cumplido. Y ustedes ya sabían que ese equipo era el que iba a ir a las Olimpiadas o había que esperar una lista nueva para decir, bueno, estos son los proyectos que van. Ahí era un poco... A ver, es evidente que mucha gente de la que estaba en el equipo iba a ir. Ya no solo por nivel, sino por el premio de haberlo conseguido. Piensa también que ahora jugamos mucho mejor que antes. Ahora ya estamos más arriba, estamos compitiendo contra los mejores. No estamos arriba arriba, pero sí que estamos en la mitad, ¿sabes? Es decir, que estamos mantenidos. Y ahora yo creo que sería distinto de aquel entonces. Aquel entonces fue como un regalo de la gente que clasificó y tal. Claro, que venía ya jugando de antes y que venía... Pero bueno, aún así... No sabías. No sabías, pero... Y hasta la última semana, o sea, hasta la semana antes no supimos... ¿Y cómo fue? ¿Te dio la lista? ¿Te llamaron? Te... Bueno, depende del entrenador. El entrenador ese... No me acuerdo muy bien, pero creo que nos lo dijo... Nos juntó a todos y nos dijo... Bueno, los que van ahí arriba son estos. Y dio la lista. Y dio la lista. Y es lo típico de que esperas tu nombre hasta que sale y dices... ¡Wow! Increíble. Por fin, tío. ¿Tienes algún referente así de Seven que te gusta mucho cómo juega? De cualquier nacionalidad, por eso también... Me gusta mucho un inglés a Burgis. Me gusta mucho cómo juega, su intensidad. O sea, hace lo mismo que yo en el campo. O debería hacer yo lo mismo que él. Y bueno, eso intento, ¿sabes? Llegar y... bien. Las posiciones en el Seven, ¿podés jugar una vez en una posición y otro partido te pueden cambiar? O, por lo general, si... si jugás... porque, por ejemplo, en el rugby si jugás de primera línea no podés... Depende del caso, ¿no? Yo un poco a la de otra cosa. No, cada uno tiene su posición. O sea, yo juego delantero normalmente. Juego de... de hooker, ¿no? De talona. Y... pero últimamente se me están probando de centro también y estoy jugando de centro y de talona. Al final... o sea... Fuera de la melee... Fuera de la melee... bueno, sí que tiene importancia a nivel de recuperar saques, tal... Pero lo que es, por ejemplo, el hooker es un poco como un centro porque defiendes por el medio también, ¿sabes? O sea, que... Está todo estipulado, digamos. No hay nada liberado a la sal en lo que es defensa y ataque. Hay un sistema y se cumple a... Pero sí que es verdad que cada uno tiene su... Su... Su posición. Su posición y... o sea, tiene que hacer lo que su posición requiere. Claro, claro. Pero sí. Tiene sus... Sus cosas básicas de posición, pero también después una vez que está el juego abierto que ya no hay... Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, hay los rápidos y los lentos y los que... Playmakers, ¿no? Claro. Y cómo es dentro de la cancha, o sea, cómo es... Yo me imagino, he jugado varios seconds, pero cómo es dentro de la cancha, en el momento me imagino que uno se ahoga, más allá de que esté preparado para nunca llegar a estar en esa situación antes del partido. Digamos, el partido es muy especial y más allá de que uno se prepare, el aire va a faltar, vas a tener que correr para todos lados, juega también el factor psicológico. ¿Cómo es? ¿Tienen ya predeterminado de cosas? De decir, bueno, me enfoco en esto, me enfoco en lo otro... Bueno, es una putada lo que pone en realidad. Al final, sí que se nota la preparación física, pero al final pueden pasar... Yo qué sé, si acumulas cuatro acciones seguidas en un partido, pues estás cansadísimo. Pero bueno, también hay otra cosa que influye, que es la competición, el estadio, la agenda, también la hora del día, no sé qué, que influyen y ayudan a que tu cansancio desaparezca, ¿no? Es una motivación extra que hace que digas, bueno, me concentro en lo que te vas a dar. Y ayuda mucho a atacar, sobre todo. Cuando atacas, no te cantas tanto que cuando... No defiendes, que decís, no llego. ¿En cuántos circuitos del SEBEN participaste? Pues mira, la verdad es que yo cuando empecé, o sea, el año pasado no estuve con la selección... O sea, el año de... volvemos un poco atrás. El año de Rio, aparte de clasificar con las Olimpiadas, clasificamos las series mundiales otra vez, ¿vale? Y entonces ahí, o sea, daba la oportunidad de jugar las series el año pasado por primera vez después de unos años, ¿vale? Y el año pasado no jugué ninguna porque estaba con el Barça, con el club, pero hace... cuando debuté, de hecho, debuté en un europeo después de jugar unas series, pero jugué unas. O sea, en verdad he jugado la escuadra de ahora, más una. O sea, he jugado seis en este parque, de muchas de las. ¿Cuál fue tu preferida de todas? De momento, la que más me gustó es Cape Town, en Sudáfrica, de este año. Porque me flipa el estadio, te envuelve y me gusta mucho, no sé, el ambiente. Encima también sacamos como la mejor clasificación de la historia. Me quería notar. ¿Vos está cuando le ganaron a Argentina ahí, no? Sí. Bien. Bueno, yo tengo, para salir un poco de estructurar... ¿Sí? Sí, una pregunta, ¿qué? ¿Un verdadero falso? No, antes, para salir un poco ahí, seguir un poco... Vamos a volver, siempre tranquilo y vuelve. No, no, no. Dale, sí, hacele la pregunta, hacele la pregunta. No, un verdadero falso. ¿Sí? La producción acá trabaja mucho, llama compañeros, equipo, amigos de la vida... Y el invitado ni se imagina ni se da cuenta qué pregunta le pueden llegar a hacer. Y, no sé, vamos a ver ahora con la cara que le pone. ¿Eh? Yo tengo un verdadero falso que es, es verdad, que casi dejas morir a un amigo en un río por soltar una muerda. Es verdad. Verdadero, sí. Verdadero. No queriendo. ¿Cómo fue? A ver, con todo. Fuimos a... Estamos en Nueva Zelanda, los días antes, y... En una preparación para el Seven. Sí. Viajamos unos días antes, y uno de esos días, tuvimos una actividad de grupo de ir a un rafting. Sí. Y estaban... Pero el rafting no era un rafting normal, era un rafting peligroso, pero peligroso. Y nos tiramos por una cascada y tal, y el tío nos dijo, bueno, a la siguiente cascada os tiráis sin la barca, y bajáis y luego vais nadando a la barca. Pero claro, el río tenía fuerza y tal, y algo nos llevaba. Nos tiramos ahí, no sé qué, y teníamos que llegar a la barca, nos llegamos y empezamos a ir por el río, ¿sabes? Y el tío nos tiró, el monitor nos tiró una cuerda. Sí. Y yo me agarré la cuerda. Sí. Y de repente se cogieron todos a la cuerda, pero una cuerda pequeña. Sí, sí, sí. Una persona se rompió la cuerda, y empezamos a bajar por el río, no sé qué, y luego yo... Conseguí pillarme de un árbol, no sé qué era, y me cogí así, cogí la cuerda, y estaba Paul Plath, en otro catarán, y se cogió de la cuerda, y empezamos a tirar de la cuerda, y se volvió a romper. ¡No! Y el Paul ya se cayó por la cascada y lo perdí de vista. ¡Y murió! No. Si no, no te habíamos montado en la historia. Eso fue un año después, pero... En ese momento no sabía qué había pasado. Lo mejor fue una gana de Paul de ver ahí y decir, mira, voy a morirse. Y desapareció del mapa y después... Volvió a ir, sí. ¿Sentiste que se iba o...? No, sentí que igual no lo volví a ver nunca. ¡Gran historia! ¡Gran historia! Creo que me superó las anécdotas. Sí, sí, sí. Bueno, teníamos más información, ¿no? Sobre cuestiones personales. Sí, pero la dejamos para más adelante. La dejamos para más adelante. Pasamos ahora un poco más a la vida de él. Fuera de lo que es el rugby, ¿no? ¿Qué te parece? Dale. Hablabas recién de lo que había estudiado y todo eso. ¿Trabajás ahora o no? Bueno, aparte... Tengo una ventaja y es que mi trabajo es... Es de autónomo. Entonces, cuando estoy en Barcelona, a no ser que me sea algo importante y tal, pues trabajo solo cuando estoy aquí. Y tengo ya... Este año me lo he montado, he hablado con el entrenador de siete y tal, y si me sale algún trabajo que considero que tengo que priorizar antes que el club y tal, pues lo puedo coger. Falto unos días en la selección. Evidentemente entreno aquí, pero como lo puedo compensar un poco. Soy como autónomo en todos los aspectos, ¿no? En deporte y en... Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te gusta más? Las dos cosas, me imagino. Sí, las dos cosas. Sí, sí. He vivido muchas más cosas con el rugby, por el trabajo estoy empezando. Pero... Es que no puedo decir que me gusta más. Sí, sí, sí. Bueno, también por una cuestión de edad, tenés posibilidad del trabajo de cineasta, digamos. Puedes dejarlo, postergarlo un poco más. El rugby ya a una edad no lo puedes jugar. Entonces creo que planificás más... Más este año que es clasificatorio de Olimpiadas. Si conseguimos Olimpiadas serían mis segundas y después a partir de aquí ya me lo voy a pensar. ¿Cómo sigue? Si es el rugby internacional, si no, pues no sé. Bien. ¿Qué te parece si hacemos uno de los juegos amoldado un poco? Bueno, vamos... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, la dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Para cambiar. Además hacemos mucho lo que queremos. No, no puede ser. Si alguien tiene alguna objeción que venga a decirnos algo. Damos la dirección después. No pueden buscar algo para donar. Cambió el juego. Cambió un poco el juego. Una variante pequeña. Los nombres. ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? Antes era el apellido del jugador de rugby. Tenían que adivinar el nombre. Exactamente. ¿Ahora cómo es? Ahora van a ser famosos. ¿Famosos? ¿Cómo desees? Su posición de cineasta, digamos. Un juego para el cine. Fuera del rugby, un poco más para el lado del cine. Igualmente, el juego de las edades iban a ser con jugadores de rugby. Ah, es con jugadores de rugby. Es un pequeño cambio. Así que bueno, tenés ahí el cronometro. Para empezar. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros te vamos a decir... ¿Se habla un poco del premio? ¿Todavía no se sabe? ¿Del viaje a Tailandia? ¿Se sabe? ¿El estilo no se sabe todavía? No, no se sabe. No se sabe nada. Hay muchos que están llorando porque ya saben que perdieron. ¿Quieren volver a participar o no? Puede haber sorpresas a fin de año de una clasificación. Ah, sí. Nuevos invitados que clasifiquen y se juegan el premio. Estamos negociando. Estamos negociando. No vamos a decir nada. El juego, te decimos el apellido. Vos no tenés que decir el nombre. Tenés un minuto para contestar. Perfecto. ¿Está bien? Si no lo sabés... No, no, no. Un minuto tenés que contestar la mayor cantidad de respuestas. Lo sé. Si no sabés, decís paso. Paso. Para que te digan a otra. Ok. Espérate. Yo te digo cuando, ¿no? Dale. Cha. Watson. Emma. Bien. Williams. Paso. Shinobili. Paso. Jordan. Es algo fácil. Sí, pero... Ah, tú... Vale. Paso, tío. Trump. Donald. Bien. Del Potro. Paso. Ford. DJ. Cooper. Brandon. Crow. Paso. Vale. Christian. Lorenz. Jennifer. Bien. Me viene una racha, ¿no? Kuchar. Paso. Allen. Woody. Barton. Tim. Bien. Bergoglio. Paso. Putin. Iglesia. Listo. Sacó el tiempo, sacó el tiempo. Bastante bien. Bastante bien. Y encima lo condicionamos. Lo condicionamos porque, bueno, no importa. ¿Por qué lo condicionamos? No había solo famosos Hollywood. Había famosos. Bueno, pero le mentimos un poco porque si no... Y igual era muy fácil. Era muy fácil. Jordan. Michael. Michael. Y bueno. El Adimir Putin. Ford. Harrison. Pero igual, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hay respuestas correctas. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Entendi Ford. Entendi Ford. ¿Cuál? Ford? Harrison. Entendi Ford, que es un jugador de 7. Ah, bueno. Después lo vamos a dar. No, vamos a dar una cruz. No, 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 no. Me voy a poner una cruz. Esto lo solucionábamos después. Tranquilo. Yo también tengo información de la producción. Ah, sí? Que busca también y está muy atenta a los invitados y mira muchos partidos antes de que vengas. Nos dimos cuenta que se repetían muchos partidos que te vendabas las muñecas. Sí. Muchos partidos. Una lesión. ¿Tenés crónica o por qué? ¿Qué es? A ver, me vendo las muñecas de izquierda siempre. ¿Vale? Me la vendo desde izquierda. Porque a nosotros nos dijeron, averiguábamos, indagábamos un poco con tus compañeros y preguntamos por qué era y nos dijeron por algo. Pero bueno, queremos que nos digas vos. Para construir. ¿Eh? No, a ver, me vendo la muñeca izquierda. Sí. Desde hace tiempo. Porque me rompí la escafobia y desde entonces tengo como la manía de hacerlo. Y también porque me escribo cosas. Ah, y bien. ¿Y las dos muñecas te las das? ¿O una sola? Ah, la una a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí, a la derecha que... No, 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 sí, no, sí. A ver, la información. Cuando juego a 15, cuando juego a 15 me vendo las dos. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Porque me siento más fuerte. Ahí está. Te has sentido más fuerte. Te has sentido más fuerte. Te has sentido más fuerte, ¿eh? Sí. Y ahora me vendo una sola. Está bien, está bien. Bien. ¿Y qué cosas te...? Les digo las iniciales de mis padres y mi hermana, mi novia y me pongo unas iniciales de unas palabras importantes para mí. Y eso lo usas en momentos, me imagino, en un momento de concentración o un momento malo. Sí. Se mira la... Este año todavía no he consultado a la chuleta. Ah, bien. O sea, venís bien. Pero es... No sé si lo miro. Es una herramienta... Sobre todo para dedicar un poco los ensayos cuando tal, como hago así. Ah, mira vos. Y así mis padres que me ven y tal. Claro. Ahí se acordó de nosotros. Bueno, ¿tenés algún otro falso? Sí. ¿Perdadero falso? Sí, sí, porque no tenemos el tiempo de cuánto va y ya van 25 minutos. ¿Quedan 5 minutos? Sí, por eso vimos. No puede ser que haya pasado tan rápido. Quedan 5 minutos. Eso mismo. Quedan 5 minutos nada más. Lo acabo de ver. No, pero si quedan 5 minutos hay que ir al juego. Hay que ir al juego. Y tenemos los verdaderos falsos que también son importantísimos. Sí, pero ya... Yo diría para el juego, directamente. ¿Alguna infusión antes del juego? ¿Al juego? ¿Al juego directamente? ¿Eh? Sí. Sí. Pero para terminar charlar un poco de... Dale, sí, sí, sí. Bueno, este juego, te vamos a decir el nombre completo. Vos tenés que decir la edad. Bien. ¿Está bien? Los jugadores. Perfecto. Listo. Estos sí son jugadores de rugby, ¿no? Sí, sí, sí. Solo jugadores de rugby. Dale. Va. Campañero. 31. No, 25. París, Sergio. 27. No, 35. Johnny May. 32. 28. Kian Healy. Kian Healy. No, 31. Hov Stuart. Stuart Hov. 71. 26. Morgan Parra. 29. 30. 30. 30. Cubel y Tomás. 32. 29. Está cerca, está cerca. Igual este es el más difícil. Rona Nogara. Rona Nogara. Rona Nogara. Rona Nogara. 31, tío. 40. Sí. Dan Couls. Hooker de los Allbacks. Sí, sí. 30. 32. Michael Hooper. 40. ¡No! ¡Tiempo! Tiempo. 27. Ni lo hubiésemos jugado. Directamente, no lo habíamos. Queda lo mismo. ¿Cuántas respuestas cobrías? Cero. Te juro que está malísimo. O sea, para si te poníamos los... Es el mejor espectador de rugby del mundo, ¿no? Eso a nadie. Pero Hooper, ¿cuánto tienes? Sí, pero pensaba que era el entrenador inglés ese reticado. Ah, está bien. ¿No importa? ¿No vamos a jugar acá? No, no, no. Es así. Es la idea que... Ahora justo cuando dijo eso. ¿Tenés algún verdadero falso que tenga que ver con el mejor espectador de rugby? ¿Cómo, cómo? Que dijo que es el mejor espectador de rugby. Dice, que no veo mucho rugby. ¿Tenés algún verdadero falso que se parezca a esa definición que acababas de decir o no? Tengo uno que se trata de... Hay mucha gente que toma algo antes de jugar a estos partidos, que por ahí alguna... ¿Un infusión? No. Algo... ¿Un batido? Un batido de proteínas o lo que sea plantada en la cancha. Acá cuentan tus amigos que tomando un cafecito... Vos te sentís que estás loco. Que salís a la guerra ya con eso. Tengo un problema con el café y la cafeína y el mate también. Ah, ¿la mate? Sí. Bueno, tomo mate con mis amigos argentinos. Ah, sí. Ah, sí. Pero... Sí, sí. Me tomo un café y luego me subo por las paredes. Ya con un café y el mate ya ni te digo. Es para... Es para jugar un torneo antes. Hoy tomamos unos mates y le contamos a la gente. Así que bueno. Seguro los resultados. ¿No? Eh... Bueno. No van los resultados del juego. Del juego claramente no. Eh... Pero no importa. Él nos avisó. Así que... Te pasaste. Te pasaste de mate. Bueno. No sé cuánto tiempo nos queda. Y... Nos deben quedar... Dos minutos. Dos minutos. Pero bueno. Tenemos... ¿Tenés alguna otra cosa para decir? No. No. Seguimos con la... Vamos a sacar la información que la gente quiere escuchar. Un profesional como... De esta... De esta categoría. Sí. De esta categoría. Bueno. Igualmente. Voy a correr un poquito más el rugby. Para después volver. ¿Tenés algún referente en lo que es el cine? Algún director o alguien? ¿O cuál es tu objetivo, digamos, en lo que es la profesión? No tengo un cineasta preferido. Sí. Pero me gusta mucho el... El cine español. Me gustan mucho las películas pequeñas. Que tratan de temas muy... Muy pequeños. Y... Y... Y bueno. Mi aspiración es... Algún día hacer una peli. O tener un grupo de creadores, amigos. Y hacer... Cosas de aquí. Una serie. Una serie. Una peli. Una peli. O cualquier cosa que sea. Pero hablando desde aquí. De nosotros, ¿sabes? Y... Y cosas así. Bien. ¿Tuviste participación en alguna serie? Película. Algo que por ahí sea conocido. Ahora vamos a rodar una serie con unos amigos. Que hemos... Promocional. Promocional a las cámaras. Bueno. Todavía no sé cuánto saldrá. Pero ya... Ya lo diré. Bueno. Y hablando de promocionar. Le vamos a hacer el regalo. El regalo de siempre. Bor Wilton. Pero no sé cuánto tiempo tenemos. Ya estamos. Un deportista. Un deportista. De elite. Proteína pura. Así que te regalamos para algo más. ¿Comiste? Lo conoces, ¿no? Sí. Pensaba que no me gustaba y me gusta. Bien. Exacto. Bien todo. Bien. Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por venir. Muy interesante. Muy interesante la charla. Y bueno. Nos encontramos nuevamente en otro programa de Cambio de Paso. Así que... Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.